Conozca al rival republicano de la UAR Fanny Willis para el puesto de la UAR Fiscal Superior en la profunda Georgia, un desafío histórico para la democracia local. En la pasible serenidad de la profunda Georgia, un fenómeno político ha sacudido las raíces de la democracia local. En un giro histórico, ningún republicano se ha postulado para el cargo de fiscal de distrito en el condado de Fulton en los últimos 30 años. Sin embargo, ese silencio partidista parece haber legado a su fin con la irrupción de un candidato dispuesto a desafiar el estatus cuyo ofrecer una visión alternativa para el futuro del sistema judicial local. Desde la creación de la oficina del fiscal de distrito en el condado de Fulton, los democratas han ocupado ininterrumpidamente el puesto. Sin embargo, el candidato republicano, cuyo nombre aún resuena con misterio, ha surgido como un desafiante testamento a la diversidad ideológica que anida en el corazón de la profunda Georgia. Pues ya que la noticia de la candidatura republicana ha captado la atención de la comunidad política local y nacional, ¿es este el comienzo de un cambio político significativo en la profunda Georgia o simplemente una estrategia partidista desesperada? La incertidumbre y la intriga rodean a este misterioso candidato cuya identidad aún se mantiene en secreto. La diversidad ideológica es esencial para el funcionamiento saludable de cualquier sistema democrático. La presencia de un candidato republicano para el cargo de fiscal de distrito en un bastión democrata como el condado de Fulton desafía las nociones preconcebidas sobre el dominio partidista en la justicia local. ¿Qué ideas y perspectivas únicas podría aportar este candidato a la mesa? El surgimiento de un rival republicano para Fanny Willis ofrece una oportunidad invaluable para el debate político constructivo y el crecimiento democrático en la profunda Georgia. Los votantes tienen la oportunidad de examinar críticamente las políticas y las plataformas de ambos candidatos, enriqueciendo así el proceso electoral con una gama más amplia de ideas y soluciones. En un momento crucial para la democracia local, es más importante que nunca que los ciudadanos se involucren activamente en el proceso político. Desde el registro para votar hasta la investigación de los candidatos y la participación en debates públicos, cada acción cuenta. Si le ha gustado esta noticia y está interesado en apoyar la diversidad ideológica en la profunda Georgia, no dude en dejar un like y activar la campanita para recibir más actualizaciones sobre este emocionante desarrollo político. Dicho más claramente, el surgimiento del rival republicano de Fanny Willis para el puesto de fiscal de distrito en el condado de Fulton Marca, un hito histórico para la democracia local. Este desafío despierta preguntas importantes sobre la diversidad ideológica en el sistema judicial y ofrece una oportunidad única para el debate y el crecimiento político. Si bien el camino hacia el cambio puede estar lleno de incertidumbre, está claro que la profunda Georgia se encuentra en medio de una transformación política sin precedentes.